¿Qué me pasa Pela? Aquí MuchaPel. Y el vídeo que os traigo hoy es cómo levear al nivel 85, desde el 80 al 85 para Kata, cuando entre. Os voy a enseñar varias formas, algunas son un poquito más rápidas, otras son un poquito más útiles con respecto a reputaciones, porque también tocamos un poquito la UOTLK para poder subir los niveles, los primeros, un poquito más rápido. Así que vamos a ver y ya decidís vosotros cuál de ellas hacéis para hacerlo de una forma un poquito más óptima. Pero en primer lugar, y como siempre, muchísimas gracias por el apoyo tanto de YouTube como en Twitch, tenéis bajo el link en la descripción donde hago stream todos los días y podéis venir a verlos. Y como somos más de 20.000, ya somos casi 24.000, pero bueno, somos más de 20.000, estamos en un sorteo activo, en el cual solamente por suscribiros participáis en dos premios de dos meses de juego y aparte en otro de valor de 90€ para comprar lo que queráis. Así que dale a suscribir que es gratis. Y te vienes a Twitch, te tiras el Prime, que es gratis también, y si no el tier 1, y participas en otro compañero de 20 igual, solo que con mucha más gente, así que en dos sorteos, todo para ti. Así que dale que es gratis. Y una de las primeras cosas que tenéis que hacer para levear más rápido es la reputación con la hermandad, en la cual cuanto más subas, más opciones de comprar ítems vas a tener. Todo esto lo puedes comprar según tu reputación con la hermandad. Y una de las cosas más claves serían en este caso, por ejemplo, las capas. Como estáis viendo aquí, la experiencia obtenida por matar monstruos y completar misiones aumenta un 5%. Tenéis que estar en amistoso y tenéis que gastaros una cantidad de oro medianamente interesante. Pues en el cual, si tenéis este oro, os recomiendo que lo pilláis porque subiréis un 5% más rápido, aparte esta capa va a ir subiendo y tal. Aparte de eso, también tenemos los cascos, el yermo, aquí lo veis, la experiencia obtenida aumenta un 10%. Este caso es en venerado, el otro era en amistoso. Y si tenéis la reputación que toca y el oro para comprarlo, podéis subir un 15% más rápido. Así que bueno, esta es una de las primeras recomendaciones. Otra recomendación muy clave es que os bajéis un addon parecido al rare scanner. Algo que os digan los bichos rare y por dónde están y que os marquen en caso de que veáis alguno para que lo matéis. Los bichos rares en cata dan muchísima experiencia e incluso ítems que os pueden venir muy bien tanto a vosotros como para venderlos. En caso de que encontréis alguno, lo matáis porque van a dar mucha experiencia. Ya veis aquí, por ejemplo, todos los que hay en este caso en tierras altas que pusculares. Y si nos vamos, por ejemplo, a otro sitio, yo que sé, pon Uldum, ¿vale? Aquí también tendríamos los distintos rares que habrían por esta zona y así con todas. Los que os encontréis, los matáis. Pero tened algo como para verlos. Pero como veis, estos rares te pueden dar ítems de nivel 3-12 que está bastante interesante tanto para venderlos porque se liga al equipar como para ponértelo en caso de que no te llegue. Y una vez hemos visto eso, tenemos dos opciones. Una que es más rápida, pero a mí no me gusta tanto. Y una que es un poquito más lenta, pero más útil. Así que tenemos, en primer lugar, la zona de la WOT LK. ¿Vale? Seguir en Rasca Norte leveando un poquito. Y esta forma es la que yo no voy a hacer, ¿vale? Yo no lo voy a hacer porque no quiero seguir leveando más el lago de LK, no puedo más. Yo me voy a ir ya directamente a todo lo de Kata. Pero si queréis levear de forma muy rápida, del 80 al 82, esta es una muy buena forma. Ya que estas misiones que bien conocéis dan mucha experiencia. Y también tienes las misiones de dentro de las mazmorras. Y no solo eso, sino que encima los bichos de aquí dan muchísima experiencia. Como estáis viendo, 8000 de experiencia, que en este caso es con la barra azul, que sería el doble. Pero aún así, 4000 por cada bichito de estos es una barbaridad de experiencia. Así que de esta forma, entre las misiones, los bichos por matarlos solos te vas a inflar de experiencia extremadamente rápido. Es que fijaros cuánta barbaridad de experiencia os dan 10.000 por bicho. Aunque esta experiencia es por hacerlo solo. Si vas en un grupo muy pequeño lo haréis más rápido aunque ganéis un poquito menos de experiencia. Pero dependiendo cuál sea tu clase, pues te puede venir bien ir en grupo. Pero sin duda, en dos horas puedes hacer con cámara de relámpagos de una forma extremadamente sencilla. Puedes subir del 80 al 82 en un par de horas. Súper rápido, es de las opciones más rápidas que hay. Pero ¿cuál es el problema? Pues que en este tiempo de leveo entre el 80 y el 82, aunque sea muy rápido y todo el rato haciendo lo mismo que repetitivo, no vas a pillar reputación del kata. Así que con respecto a los dos primeros niveles tenéis la opción de hacer esto de cámara de relámpagos o hacer otras mazmorras, las cuales de la WTLK. Las cuales os van a dar mucha experiencia y también competiréis las misiones si no las tenéis ya hechas. Y la otra opción es ya ir directamente a zonas de kata para pillar esas reputaciones que tenéis por aquí. Por cierto, en el vídeo de las reputaciones que os la dejo todo bien claro, tenéis aquí, miradlas, lo que más os hace falta, para sacar ya los tabardos y que de esa forma las mazmorras te vayan a dar muchísima más reputación con las cosas que te hacen falta para equiparte bien para heroicas. Pero por supuesto, si estás en la WTLK y tienes ya misiones hechas para entregarlas, las entregarse y subirás mucho más rápido aún, pero bueno, eso ya depende si tienes esas misiones o no. Ya hemos visto cuáles son de las mejores formas de levear en la WTLK los primeros niveles, 80-82, pero ahora bien, si no queremos hacer eso, si queremos del tirón meternos en kata como es mi caso y como será el de alguno de vosotros. Os da igual ir un poquito más lentos, pero no queréis ver más WTLK, no queréis ver más Raganorte, ya habéis tenido suficiente, queréis ver zonas nuevas. En este caso, los niveles funcionan así, Montihal 80-82, Vashir 80-82, Deepholm 82-83, Uldum 83-84, las tierras altas que pusculares 84-85 y luego Tolvarad ya lo tendremos para después. Así que más o menos, seáis el nivel que seáis, aquí podéis ver dónde tenéis que ir. Claro que esta experiencia va a ser un poquito más lenta debido a que va a haber mucha más gente jugando, mientras tú simplemente en una mazmorra estás solo o rodeado de un par de colegas tuyos, pero no hay nadie que te moleste, de esta forma pues te vas a encontrar un montón de peña, te vas a pegar, te van a quitar recursos, va a ser más difícil las misiones, demás, vas a tardar más en hacerlo. Ya depende de ti si quieres hacerlo o si no. Contra el tiempo tardas más, pros las reputaciones. Así que lo que yo voy a hacer y os recomiendo es que cuando lo veis en estas zonas, os subáis, hagáis las misiones que os vayan a dar la reputación que queréis conseguir en cada una de las zonas, en Monty Hall, en Uldum, lo que sea, cada uno con la facción que corresponda para que saquéis de esa forma el tabardo. Me parece algo súper necesario que lo tengáis mientras le veáis, pilléis todos y cada uno de los tabardos. Así de esta forma cuando seáis 85 podréis disponer ya de más o menos, aunque no podáis tenerlo porque no seáis exaltados, por lo menos del tabardo para poder pillar ítems como estos, de nivel 359 que os van a ser necesarios para poder ir heroicas con todos los personajes. Y cuando seáis nivel 84 tendréis que ir a tierras altas crepusculares. Así que os venís aquí, justo en el medio, que hay como una especie de arena, la que hay prácticamente siempre en DBC, en la WTLK, ya las hemos visto, y pues os hacéis la arena para pillar un montón de experiencia, donde os van a salir todas estas pedazos de armas para que elijáis la que queráis. Nivel 333, imprescindible. Y pues de esta forma tenemos varias opciones, la de la WTLK para subir del 80 al 82 mucho más rápido, que os puede venir muy bien, ya sea haciendo mazmorras, en general las que sean, que os van a dar bastante experiencia, con sus misiones que están en la puerta o ya yendo a cámara de relámpagos a spamear hasta subir al 82. Y ahí ya os vais, pues, a todas las tierras estas nuevas del Kata a subir con las reputaciones. En caso de que no queréis hacerlo, os vais directamente a las tierras de Kata para hacer las reputaciones de cada uno. Tenéis ahí la lista de niveles, vais a la que os corresponda, a la que más os guste. Y también lo que podéis hacer en las zonas del Kata es hacer las nuevas mazmorras, para así equiparos con ítems normales, y de esa forma pues tener un poquito más a mano entrar luego a unas heroicas. Pero por supuesto no acaba aquí, también tenéis un montón de opciones extra que podéis hacer como queráis, ya sea por ejemplo el PvP haciendo alterax, PvP haciendo lo que queráis, también vais a ganar un poquito de experiencia que podéis hacerlo. Incluso en ciertos spawns en el mundo abierto, ya sea con los rares, como os he dicho antes, como pues en general con bichitos, con spawns, simplemente pillar un montón de bichos y matarlos a CD sin parar, como hemos visto antes también en cámara de relámpagos. De esa forma si tenéis algunas misiones en cierto lado, o os queréis quedar simplemente matando bichos para poder lutear cualquier cosa, sean paños o lo que sea, pues también podéis matar bichos a doquier y porque sí. Pero claro, no es la forma más correcta teniendo en cuenta de que, bueno, pues no vais a subir la reputación, ni tampoco pues vais a ir tan rápido como haciendo misiones u otras cosas. Pero la opción está ahí, ya hacéis lo que queráis. Personalmente, para mí es más importante hacer cosas del 80 al 85, que luego no tenga que hacer a nivel 85, que subir extremadamente rápido. Así que yo lo voy a hacer sin tocar la WTLK prácticamente para nada y solamente en las zonas del Kata. Si te ha gustado el vídeo puede darle like y suscribirte, y si no te ha gustado, bueno, no lo hagas, porque hay muchas cosas que hacer como hacer algo que no te gusta, pero recuerda que solamente por darle participas en el sorteo completamente gratis. Así que dale beta Twitch tras el Prime y listo. Bajo la descripción tienes todos mis links y el Discord de Mercado Pascal. Ayuda a jugar en Mandokir, en Fire Mode, en Seasonal Discovery y en Kata a cambio de oro. Muchísimas gracias por ver el vídeo, y ahora sí, corten por favor, corten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!